Bueno, vamos a jugar jefe a cuantos duelos, porque no quiere. ¿A cuantos duelos vamos a jugar? Bien, vamos a jugar a tres participantes por equipo. Van a tener 30 segundos para poder voltear el panqueque la mayor cantidad de veces posible, sin que se les caiga al suelo y sin que quede pegado en la parrilla de luces del estudio, por favor. Muy bien, arranca entonces Sergio Zeny versus... Cristian U. Versus Cristian U. Atención, bueno, ¿vamos? ¿Preparados, Sergito? Preparado. ¿Usted sabe de esto? Últimamente... Hola. Bueno, vamos, dale, atención, vamos a jugar. No sé, hoy no estoy bien. Atención, tiene que pegar la vuelta, ¿eh? Pero trate de que se vea en cámara, por favor, si no le molesta. A ver. Vamos a ir sumando las vueltas que puede dar el equipo. Sí, igual chequee que quede perfecto. A ver, sí, 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 tienes que acomodarlo. Esto es combate. ¿Es válido dos? Ah, es por tiempo. ¿Dos? Tres. Tres. Cuatro. Ah, cuatro. Cinco. Muy bien, Selly. Ah, lo hace cortito, como el que hace jueguito cortito para asegurar la bocha, ¿viste? Esperate, Piers, latinatada, ¿vos qué quieres? Muy bien, Selly. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ay, no! Levántelo, levántelo, levántelo. Levántelo, levántelo, levántelo. Vamos a dejarlo acá para después comerlo, póngalo acá para después comerlo. Bueno, ¿cuánto se hizo, jefe? 15 vueltas. Muy bien, tiene que superarlo adelante, Cristian. ¿Cómo está para esto? Creo que bien, pero no pensé que iba tan bien. Perdón. Juli, andá chequeando cómo hace lo culinario, ¿eh? Soy de hacer muy buenos panqueques, ¿eh? Por eso sé. Steffi le enseñó, porque Steffi hace buenos panqueques. Bueno. Ah, este es el que hice yo. Este es el que hice yo. Esto es... ¡Comate! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No, el señor tiene que acomodarlo bien. Uno, dos, ya lleva dos. Yo lo oí. ¿Qué hace, Cristian? Chicos, me sé creer que es una paleta de... No, señor, tiene que estar bien acomodado. Está rompiendo todo el panqueque, Cristian. Y me parece que lo está haciendo muy bien. Me parece que lo está haciendo muy bien. Me parece que lo está haciendo... No, no, no se hace eso. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espectacular. Tomá, Celi. Tomá, Celi. Bueno, eh... No, ¿cómo? Bueno, vamos. Entonces, ¿quién ganó, jefe? 17 vueltas dio el señor Cristianú, pero recuerden que se suman las vueltas de todo el equipo. Cuando dice recuerde, ¿por qué no me decís directamente recordalo? Porque el que me equivoqué fui yo. ¿Prepará, Paula? Sí, ¿qué pasó hoy? Mi perrita. Ah, la vi, la divina, la exista en la historia. Ay, es muy linda, sí, pero me rajuné un poquito. Ah, perfecto, adelante. Bueno, ¿y vas a jugar con vos eso? Sí. ¿Cómo se dice panqueque brasilero? Crepi, panqueca. ¡Bueno! ¿Preparábamos, digo? Esto es... ¡Compané! Atención, estamos dando vueltas los panqueques. No, no, tiene que estar acomodado. No hay ninguna vuelta hasta el momento. Uy, no, ¿cómo ninguna vuelta hasta el momento? No, ninguna, ninguna. No, no, no. ¿Se pegó, dice? No, no, no. No, 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 que sí, se pegó. No. Tienes que estar toda la superficie en la panqueque. No, es que dice que está pegado. No, no se pega, jefe. ¿Y qué hacemos, jefe? Uno, cacho, una. Lo puede cambiar, si quiere. Me avisó el último momento que lo podía cambiar. ¿Tenemos 10 segundos más? Le vamos a dar... No, señores. No le vamos a ganar. Cero puntos. Cero puntos. Está bien. A mí se me ocurrió ahí de la nada. Si se pega, se pega. Si se pega, se pega, a partir de... Obviamente. Soso, ¿usted es buena cocinando? Yo soy excelente, cocinando, cocinando para todos. ¿Se te pegó acá un... algo? Es el tercer ojo. ¿Qué? Ah, el tercer ojo. Jefe, entonces no se puede cambiar el panqueque. Porque a mí me avisó el último momento. No, no se puede cambiar. No, no, no. Ahora no. Ahora no se puede cambiar. Jefe, ¿se puede cambiar o no? La regla era que se podía cambiar el panqueque en caso de que se rompa. ¿Pero? Eso lo ha avisado la producción. Sí. No es necesario que yo se los recuerde. Acá están todos los chicos. De hecho, a la señorita Amoedo le hice un favor en recordárselo. Pero ella ya lo tenía, esa información. Jefe dijo si se rompía o si se caía. Y no se rompió, se dobló. Y me dijeron que cuando se doblaba había que seguir intentando hasta que se desdoble. Por eso mismo. Pero se dobló, no se rompió, jefe. Y no lo podía cambiar doblado, me dijeron. Por eso mismo, cero puntos. No, pero no tiene sentido, jefe. Perdón lo que me está diciendo. O sea, la regla era si se rompía o se caía al piso. No se rompió, se dobló. Y usted está diciendo que lo desdoble. Entonces, si se dobla, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Ok, listo. Gracias. Perfecto. Va a arrancar su sopa acá. Un poco de dulzura. ¡Combate! ¿Usted puede, jefe? No, no. No lo puede. Ahora, misma regla, misma regla. Todo igual para todos. Dos hasta el momento. No, no, no. Goloso. Tiene que estar bien plano. No, no es válido. No es válido. Es un kill. No, no, no. Casi. Después le vamos a entrar todo. Tiempo. ¡Combate! Chicos, si se puede cambiar. ¿Por qué no lo cambian? No varía cambiarlo cuando se dobla. Yo le pregunté a producción si cuando se doblaba. O sea, la mitad porque sabía que había... Haría eso. ¿Vos sabés que yo no entiendo ni nada? A producción. Me gusta cómo dice producción. Para, preguntarle de vuelta. ¿Cómo? ¿A quién le dijiste? Si se doblaba. No, pero aquí le preguntaste. A producción. Vamos. Si se doblaba, si valía. Y dijeron que sí. Entonces, sí vale. Sí vale. Sí. Sí vale. Bien. Voy a aclararlo por última vez. Si se dobla el panqueque, no es válido cambiarlo. Muy bien. ¿Cuánto va a estar acá, jefe, entonces? ¿Se me está quemando el panqueque? 17 puntos lleva el equipo rojo. 15 el equipo verde. Laura, ¿puede parar de morfar? Perdón, perdón. No contabilicé las vueltas que hizo la señorita Zoso, que hizo dos. Por lo tanto, van 17 iguales. ¿Quién sigue ahora? ¿De quién es el momento? ¿Quién sigue? Ahora es el momento de Payo que va a competir contra Damián. Yo quiero que Payo... Es Payo Rodríguez, ché. Y esto es el último participante por cada equipo. Yo ya comí, vamos ahora. No, quiero que Pepe venga y coma... Vení, Pepe, Pepe, por favor. Pepe, Pepe, vení, prende los motores. Dale, papi, estamos al aire. Ah, goto. Vení, por favor, ¿todo bien? No, perfecto. ¿Te gustan los Stones? Mucho. Bien. ¿Qué es que poco le diste? ¿Qué poco le diste a cámara? Tímido. ¿Qué poco le diste a cámara? Es que es frío, ¿no? Dame más, dame más sexy. Vos podés, dale, pa, a ver. Pero más sexy, dame, dame sexy. Esperá, esperá que está... Relama la cuchara. Es alérgico. Es alérgico a lucen ellos. Mira cómo corren cada vez que vengan Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. ¿Qué ha tomado? ¿Qué ha tomado? Un gol de carácter. ¿Cuántos tonos abdominales tiene que hacer para quemar todo? Dale lo que diga, amigo. Lau, dale. A ver, ¿están empatados, me dicen? 17 a 17. Muy bien. Vamos, Dami. Esto es... Panqueque. Panqueque. ¿Qué dice la otra? ¿Sabes cuánto panqueque conozco yo? No, no, no. Ah, stop. Fin de su oportunidad. Ah, como cuando la pelota se va. Quiero probar, quiero probar. ¿Qué? Quiero probar después. Perdiste, Dami. Hizo una vuelta. Por lo tanto, 18 totales para el equipo verde. Si Lau la quiere probar, vamos a hacer un fuera de juego. A ver. Decime, él es que combate todo. ¿Vos sabés a tu novio? ¿Le cocinás? No, él me cocinó. Muy bien. Así debe ser. No, no, los dos, los dos. ¿Cuántos? ¿Cuántas hago? Para, eh, va. A ver. Uno. Dos con dos, con dos. Doble fin de trunete. Tres. Perfecto. Cuatro. Che, mejor que todo, Laura. Pará, Laura. Está tirando mucha magia, boludo. Muy bien. Mirá, hace todo. Alto, además, ¿no? Pará, Laura. No, Laura, no, Laura. No, Laura. Muy bien. Sigue, sigue. Lo tirés al piso. Y se lo pasa a Beto Castela. Muy bien. Y Beto Castela se lo pasa a Rigoli. Es crack. No, pero aquí está Juan Alparo. Agarra, agarra. Muy bien. Eso se lo va a comer a ustedes. Bueno, vamos, Paio, preparado, Paito. ¿Cómo estás con esta voz? Bien. Interpreto que mal. La perra, ¿bien? Y algo así. May hermosa, sí, creciendo, creciendo. Sigo también en Instagram. Eso también, pues sí. Bueno, mientras se manifiesta en el amor, les digo. El equipo rojo tiene 17 puntos, 18 puntos el equipo verde. Con un punto que haga el señor Paio empata este juego. Con dos, ganan los 10 puntos para su equipo. Ok, uno solo tenés que hacer. Dos, dos. No, pará, me dice que está pegado. ¿Puede cambiarlo de entrada? Sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Oui, oui. No, bueno, te voy a preguntar. No, no acuerdo. Bueno. Más para acá tenemos que venir, Paito va a hacerlo. Che, francés. ¿Cuánto vale un panqueque allá en París? Cuatro euros. No, pero cuatro euros te salió. O sea, 80 mangos. O sea, tres euros. Ponele. Y acá en Argentina como 200 me vale. Un panqueque. Escucha, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para ahí estoy pensando. Vamos a jugar, vamos a jugar. No, ¿qué tenemos que jugar? Mapuro Kuch. Mapuro Kuch. Vamos. Bueno, esto es... ¡Combate! Tiene que ser uno para empatar. Empatado. Dos para ganar. No. O sí, no sé. Medio tibio, ¿no? Y señores, juego para el equipo rojo. ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Felicidades, entonces! ¡Ahí está el penteco que señor! ¡Ten everybody on screen! ¡Quiero más, quiero más! ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! ¡Quiero más, quiero más! ¡Dесcolomulita! ¡Oh! ¿Qué hacen, qué hacen? ¡Gracias!